Comunitarios de Zacaclí en Ginoteca inauguraron un reservorio de agua y una malla de protección a orillas del cauce natural que atraviesa la comunidad, garantizando así la seguridad de las niñas y niños. Es una gran importancia esta obra porque en tiempos de llovedera, niños que vienen al colegio pasan por la orillita del cauce y así se evita que algún niño se vaya al cauce y lamentablemente puede suceder algo lastimoso. El proyecto del cauce es muy importante porque nos puede ayudar como estudiantes a no correr ningún peligro, a tener mejores éxitos, para no correr ningún riesgo. Antes estábamos expuestos a que un niño se fuera a la zanja, ahora no nos beneficia a nosotros como estudiantes, a los niños porque ellos no tienen el peligro, no corren el peligro de que tal vez se vayan, se ahoguen. No es de gran importancia ya que permite la salud e higiene, el desarrollo y crecimiento de la comunidad, genera también una mayor satisfacción para la convivencia, el desarrollo y sobre todo dar restitución de derechos a todos y cada uno de los habitantes de la comunidad. Esta es la pila de captación de agua de lluvia, la cual almacenará 18 mil metros cúbicos, que será utilizado por los pequeños productores para el riego de hortalizas y el ganado. Con una inversión de un millón de córdobas, se estará garantizando agua para unas 250 familias. La gran importancia es que aquí hay una zona seca, entonces la cosecha de agua viene a beneficiar a muchos productores porque con eso riegan sus productos y ya sacan la producción, ¿verdad? Y con ese cauce los niños tenían peligro porque la escuela queda a pocas varas de distancia y entonces era peligroso si un niño se fuera al cauce. El buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo estamos entregando, inaugurando obras de conducción de aguas pluviales y estamos una obra de retención de agua en la parte alta que es donde ya varios agricultores están dándole uso para riego de sus cultivos por goteo. Es importante que sepamos cómo una comunidad en conjunto con su gobierno municipal y el gobierno central estamos planificando obras de gran necesidad y prioridad para las comunidades. Eso es consolidar el modelo cristiano, socialista y solidario en fe, familia y comunidad. Para Marina TV les informó Noel Arbizú.